Hola, bienvenidos a DuClaseCreativa. El día de hoy te enseñaremos cómo elaborar sencillos maquillajes a partir de crayones. Estos materiales serán muy fáciles de conseguir y muy fácil de elaborar, pon mucha atención. Los materiales que necesitas para la elaboración de estos maquillajes son. Como primer paso, deberás elegir los crayones que tengan los colores que deseas en tus maquillajes. Con mucho cuidado, coloca en baño maría los recipientes donde elaborarás la mezcla con la cual fabricarás tus maquillajes. Ten mucho cuidado de no quemarte y que no salpique el agua dentro de estos recipientes. Coloca una cucharada de aceite de coco en cada uno de estos recipientes. Como cuarto paso, coloca un cuarto del crayón fragmentado junto con el aceite de coco para que estos se derritan. Como siguiente paso, mezcla con el palito de madera hasta que ambas substancias se mezclen de manera homogénea. Vierte el contenido en un dispensador y llévalo a la hielera por unos minutos. Ahora solo queda en ti utilizar estos maquillajes que no dañarán tu piel para poder crear diferentes versiones artísticas de maquillajes en tu piel. Muchas gracias por visitarnos, espero te guste este canal, dale like y compartir. Gracias por ver el video.